Representa el primer encuentro formal entre Alejandro Guillé y representantes de la democracia cristiana y aunque no configura un apoyo hacia el senador, se habló del futuro de la carrera presidencial. La cita que fue convocada por los dirigentes de C se produce en medio de las definiciones internas de los partidos de la nueva mayoría en relación a las opciones del oficialismo. Por poco más de tres horas el parlamentario conversó con dirigentes de la mesa directiva y del Consejo Nacional del ADC, todos representantes del área más progresista de la falange, la que se suma a varias conversaciones informales en el Congreso con algunos diputados. La verdad que los políticos conversamos entre nosotros siempre, lo que pasa es que ahora toda reunión tiene connotación un poco electoral, pero no tan así. ¿Lo conversaron también con la ADC, me imagino, respecto a sus ideas del programa de gobierno? Sí, cómo abordar la construcción de una agenda programática, porque lo que va a determinar el sentido de una candidatura presidencial de cualquiera sea es que tengamos un programa muy consistente, muy ciudadano, o si no, los candidatos no tienen sentido. Aquí no se trata de ganar con alguien, se trata de ganar para algo. En la conversación del lunes por la noche se habló de la postura que podría asumir el partido en enero, fecha en que se definirá el tema presidencial en la Junta Nacional, y donde no está descartado que se pueda respaldar a un candidato que no milite en sus filas. Tuvimos una conversación con el senador Guillén, la verdad es que no fue una reunión para entregar un respaldo, sino que en el contexto y en el entendimiento de que creemos que es importante poder tener conversaciones con quienes hoy día puedan ser cartas futuras de la nueva mayoría, entonces pudiéramos acercar estas posiciones, la verdad que fue en ese sentido un sano ejercicio a mi juicio. Nosotros tenemos que ser claros en definir qué es lo que queremos para poder incorporarnos eventualmente a otra candidatura que no sea nuestra, pero obviamente que yo me siento mucho más cercana al presidente Lago. El presidente Lago tiene varias virtudes. Uno, encuentro valiente que haya decidido postular, y le parece muy alto en las encuestas, entonces algunos se tientan a ir a ponerse bajo el árbol más frondoso. Yo creo que no es el momento. La cita se suma a la que el senador Guillén tuvo hace unos días con diputados socialistas. También se reunió durante la semana con alcaldes electos del oficialismo, entre ellos representantes socialistas, demócratas cristianos y comunistas. Dominique Tancourt, CNN Chile.